Tuve la suerte de poder asistir al TREPCAM gracias a una de las 25 becas que sacaba el Banco Santander a nivel mundial y también en misión de la UPV que me ayudó en esa experiencia. Y bueno, fueron tres semanas allí emprendiendo junto a otros 49 chicos de todo el mundo. Fue en Silicon Valley, concretamente en UC Berkeley, la Universidad de California. Y bueno, el programa me ha permitido conocer a mucha gente con intereses similares a los míos. Hemos podido hacer mucho networking, conocer a mucha gente que tiene ganas de emprender. La aplicación se llama Tempo y muy resumido le da la posibilidad a todo el mundo de ganarse la vida con sus talentos, sus experiencias, su conocimiento. Funciona a través de una aplicación donde cualquier persona puede publicar una actividad que organiza, un evento para otra gente, la gente se apunta, asiste y finalmente funciona con un modelo como es el del Free Tour. Es decir, los asistentes tienen la posibilidad de ponerle precio a lo que ha sido la actividad. Con esto se fomenta que el organizador se le ocurra más, hablando claro, porque va a ganar más dinero y también le das la posibilidad a la gente de asistir a actividades sabiendo que si no les gusta no tienen por qué pagar. Y si tienen un nivel adquisitivo menor, pues también pueden asistir y pagar en función de lo que cada uno se pueda permitir. Un proyecto que nos ha permitido quedarnos a un paso de la final mundial del concurso. De entre 120 equipos iniciales nos quedamos en el puesto 13. Y a un paso de presentar el proyecto en el 4 Years From Now de Los Ángeles, un evento probablemente de los más importantes del mundo de emprendimiento. En mi último año, a la vez, cursé el Master in Startup Administration, el MSA, en su primera edición, lo que fue un poco el comienzo del máster, el prototipo de ese máster. Fue una pasada, la verdad. Las clases nos las daban mentores como el CEO de la primera empresa española vendida a Google, el CEO de empresas vendidas por más de 30 millones de euros. O sea, una pasada. Fuimos seis alumnos, todo muy personalizado, muy práctico. Y posteriormente a eso, he estado trabajando en la coordinación del máster, ya que ha habido nuevos cambios para esta nueva edición, como por ejemplo la incorporación de UC Berkeley en este máster, con la posibilidad de que los alumnos se vayan a estudiar después de los seis, siete meses que hay aquí, hasta cinco meses allí, en California, en Silicon Valley. Tu arrocero quiere ser la alternativa del food delivery, basada en comida casera, una alternativa a Globo, Uber Eats, Just Eat, centrada y queriendo ser referente en arroces por encargo, a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.